Noticia de última hora. Rocío Flores y su hermano David Flores comunican su drástica decisión a Rocío Carrasco y Gloria Camila. Rocío Flores se encuentra en Madrid, ha colaborado en Ana Rosa Quintana comentando Supervivientes 2022, pero antes los reporteros la han abordado en la calle para preguntarle sobre las dos polémicas que existen ahora mismo en su familia. Polémicas o noticias fuertes. Una es la apertura del Museo de Rocío Jurado en Chipiona el próximo 1 de julio y que viene perpetrada por su madre Rocío Carrasco y por el alcalde de Chipiona. La otra tiene que ver con el 28 de mayo, con ese homenaje anual, bueno, tradicional, mejor dicho, que le hace la Asociación Cultural Rocío Jurado presidida por Gloria Camila a su abuela. Ella ha querido dejar claro los siguientes puntos. Os los voy a decir. Dice, eso sí que lo puedo decir. No, no puedo ir, me encantaría, pero no puedo ir porque tengo los exámenes y me es imposible. Asimismo, ha descartado la presencia de su hermano David Flores en este homenaje. Respecto a la infame frase que comentó Rocío Carrasco ayer en Sálvame de que familia es la que elige una y demás, Rocío Flores no ha querido decir nada al respecto, pero sobre el acto de Gloria Camila, en el que la propia hija de Ortega Cano ha dejado claro que todo el mundo sería bienvenido, Rocío Flores ha respondido esta pregunta. ¿Crees que tu madre, Rocío Carrasco, podría aceptar la invitación y sorprender a propios y extraños asistiendo al homenaje? Dice, no tengo ni idea. Deberías preguntárselo a ella. No lo sé. Eso sí, me parecería bien. Bueno, estas son las últimas noticias que tenemos a falta de esa coincidencia entre Ortega Cano y Rocío Carrasco en esa Sálvame Fashion Week, donde Ana María Aldón lucirá algunos, presentará una colección de vestidos encargados por la fábrica de la tele. ¿Acercamiento? Yo lo dudo, sinceramente. Pero bueno, todo puede ser. Así están las cosas. Rocío Flores se desmarca de todo esto y a mí, honestamente, creo que me parece bien el no meterse en estos barullos. En fin, nada más. Suscribiros, campanita, comentarios, me gusta. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.